Estamos del otro lado con un querido amigo, como siempre decimos, es un placer saludar a Carlos Germano. Carlos, ¿cómo estás? Raúl Obajes, ¿cómo andás? Sí, maestro, ¿cómo andas? Buen día. Muy bien, todo muy bien. Vos sabés que, no sé cómo decirlo, yo, viste, obviamente, uno bien temprano se pone los diarios, los portales y demás, uno trata de ver más o menos las tapas, a ver cuál es la agenda, trata de darle un poco de bola a la agenda, a veces no, bueno, básicamente informarse. Y hoy la tapa de uno de los diarios nos muestra en la mitad superior a un expresidente que podría ir preso 18 años por pegarle a su mujer, ¿no? Y en la mitad para abajo muestra una foto enorme del actual presidente besando o dándole un piquito a una ex vedette que, bueno, parece ser que es su novia. ¿Cómo explicamos ese país? Digo, ¿no? Porque al mismo tiempo nos enteramos también que el 11% de los que eran pobres pasaron a ser indigentes, por ejemplo, ¿no? Entre otras cuestiones. No es fácil entender esto, ¿no? Yo lo dejo en tus manos, pero digo, qué difícil es comprender un país cuyos dirigentes son lo que son, ¿no? Y no estoy juzgando políticamente a nadie, porque tal vez hace una maravillosa presidencia Vilei, tal vez hay cosas que empiezan a funcionar mejor, no lo sé. Pero digo, vos venís desde afuera y decís, ché, a ver qué pasa en este país, y leés eso, y por lo menos te deja pensando, ¿no, Carlos? Yo creo que es lo cual lo estás planteando, pero también te digo que en muchos lugares del mundo, digamos, hay fenómenos globales que están pasando, ¿no? Venís siguiendo de cerca lo que está pasando hoy en Estados Unidos, pero en la campaña, te digo, era difícil imaginar las barbaridades que se dijeron los dos candidatos, es como que fueran... Sí, es un fenómeno global, ¿eh? Es un fenómeno global, ¿eh? En la Argentina, Javier Milay llega a la presidencia, porque indudablemente la fragmentación de la política fue muy fuerte, sin ningún tipo de resultado, porque planteás el Estado presente, planteás lo que pasó con el kirchnerismo, pero el kirchnerismo dejó el país, o el terrorismo dejó al país con más del 40 y pico por ciento de pobreza. Sí, 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 han dejado eso, enorme canallada, sí, sí, sin duda. No, llega este hombre, y donde lo que se nota, te digo, yo lo que estoy viendo, Raúl, es fundamentalmente, creo que acertó muy fuertemente, y está trabajando muy fuertemente en uno de los temas que más daño y más ganas de terminar, que es el tema inflacionario, con un tema que es necesario, porque esto lo que da fundamentalmente es mucha previsibilidad para poder ordenar tu día a día, y ordenar tu metro cuadrado, sabes hasta dónde podés llegar sin generar grandes sobresaltos, me parece que este es un dato central, pero también lo que se ve mucho, que era un gobierno que no estaba preparado, porque los grados de improvisación que estás viendo son importantes, ¿no? O sea, vos ves, por ejemplo, no sé, se me ocurre, hoy estaba viendo algunas cartas de lectores, con respecto al tema del famoso registro automotor, hoy, gran mayoría de los registros automotores no tienen chapas, Sí, 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 es verdad. Y digamos, nadie se hace cargo de eso, ¿viste? Entonces, mucha gente, leí a alguna gente que compró motos o compró coches que todavía no le pueden entregar las chapas. Sí, 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 sí. Digo, me parece que, lo digo en cuanto a esta cosa de que le pasa, ¿viste?, a mucha gente, por eso te digo, hay muchos temas de improvisación que se están notando en un escenario de una gran fragmentación opositora, creo que esto... Sí, en esto también es justo decir que, lo que yo te comentaba al principio, que es una pintura nada más, no es una forma de mirar para encargar una charla, también, cuando alguien se pone a ver la oposición, o, ¿viste?, que cuando no estás de acuerdo con el oficialismo, dices, bueno, che, me voy a poner a pensar a ver en la oposición, a ver qué me muestra, nada, la presidenta del principal partido opositor, que va a ser proclamada, supongo que hoy, es una mujer condenada por corrupción, digo, también, ¿no? No, pero aparte de eso, pero aparte de eso, te digo, es una mujer que hace 20 años que está dominando la política argentina, y que no tiene nada nuevo para aportar, digamos, es más de lo mismo. Entonces, te digo, se está planteando una renovación en el justicialismo que es más de lo mismo. Sin duda. Con un... el otro partido importante es el radicalismo, digamos. Perdóname, que además la pelea, meto ahí una cuña chiquita, la pelea para renovar ese partido, está o viene supuestamente de la mano de Quintela, digo, parte de un feudo, ¿no? También, digo. No, pero aparte, no solamente eso, digamos, una provincia que está en default, una provincia que emitió bonos, cuas monedas, una provincia que está con serios problemas en la educación, donde muchos jóvenes riojanos hacen días y días, pasan días sin clase. Digo, esta es la realidad, o sea, me parece que tenés el otro partido que dominó también la política, fueron protagonistas, un radicalismo totalmente fragmentado, totalmente dividido, sin encontrar un lugar, digamos. Sin identidad, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, digo, lo del PRO, que ves, digamos, un líder como Macri tratándose de empezar a aceptar que pasó a ser actor secundario, porque este me parece que es el dato central, o sea, de alguna manera, esos votantes históricos hoy están cooptados totalmente por la figura y el liderazgo de Millet, y que de a poco se va animando a aceptar Macri, que es un actor secundario, ya no, dejó de ser el actor protagónico, con todo lo que significa para un señor con el ego que tiene. Digo, pero bueno, yo creo que la misma realidad lo va ubicando, y tenés un escenario donde tenés hoy un presidente de la República, que es el único liderazgo genuino que tiene la política argentina. Estas son las realidades. Ahora está en él, si él puede mejorar claramente la expertise de gestión, tiene buenos antecedentes porque tiene gente con experiencia, o sea, vos podés estar de acuerdo o no, pero Sturzenegger es un hombre que conoce bien el Estado, Patricia Bullrich lo mismo, el señor Caputo, ministro de Economía lo mismo, habían tenido su paso por la función pública, es decir, se rodeó también de algunas figuras con experiencia de gestión, y creo que la misma fragmentación política opositora le está dando lugar y seguir avanzando, o sea, con un parlamento totalmente minoritario para ellos, pero donde me parece que está jugando un hecho que también lo está beneficiando, Raúl, Raúl, o sea, vos ves hoy sectores de lo que están hablando de armar esa gran coalición de centros, que quieren armar por fuera de los extremos, vos revisás los nombres, creo que también, pero privilegia más el ego y las necesidades personales, que realmente dan una propuesta clara a la sociedad, o sea, yo lo que veo es eso, yo veo, por ejemplo, una figura que podía haber estado en ascenso, pero que me parece que el propio ego lo está limitando, y los dos están en el radicalismo, tanto Martín Gustó como Facundo Manes, o sea... Sí, se los comen las propias mezquindades, ¿no? Las propias, pues entonces digo, esto la sociedad lo ve, ¿no? O sea, no es que... lo mismo lo de la señora Carrió, digamos, vos la escuchás a Carrió, lo único que habla es ella, ella fue como sería la persona... Sí, 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 el mundo ha vivido equivocado. Esto te digo, es muy difícil, no... Y esto lo que estás entendiendo es por qué sin partido político, sin historia, sin estructura nacional, llegó a la presidencia de la República. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo lo renacionaba, aunque parezca lejano, yo encontraba una similitud en lo que puede llegar a suceder, hablando inclusive del fenómeno global, ¿no? De lo que estamos hablando hace un ratito. Lo relacionaba también un poquito con lo que sucede en España. Yo no sé si es porque viven muchos argentinos en España, pero el cacerolazo en Madrid del otro día, lo que ha sucedido después de la desgracia enorme que ha sufrido el pueblo de Valencia, de la comunidad valenciana, cómo se recibió o cómo recibieron al presidente, entendiendo que la política los está destruyendo, o cómo inclusive recibieron también, más allá después de que se la bancó bastante el rey de España... Pabó la atención, te iba a decir eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Impresionó, me impresionó. Sí, 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 tal cual. Digo, también hay una cuestión global ahí, ¿no? En que la gente se ve claramente cada día más lejos de los políticos y cada día en ese sentido también reclama más, ¿no? Y pero si no tenés respuestas, es lógico que esto esté pasando, digamos. Pues yo digo, este sentimiento, al no tener respuestas, cada vez la ruptura es más fuerte. O sea, vos tenés la percepción que uno tiene es una política cada vez más endogámica, hablando entre ellos y cada vez más alejada de las necesidades de la sociedad, lo de Valencia. Digo... De tremendo. Son esos fenómenos naturales que vienen. Es muy difícil, digamos, pararlo. Pero digo, al menos acompañá. O sea, ninguna, ni los autoridades nacionales, ni las autoridades regionales, tuvieron, tuvieron, es como que pasaron horas para poder tomar conciencia de lo que estaba pasando. No hubo ningún tipo de... Yo digo, no de ayuda, sino de solidaridad. Sí, necesidad de empatía, ¿viste? ¿Cuál era el reclamo de la gente? Vinieron ahora, después de cinco días. Sí, 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 sí. Digo, esto me parece, me parece en el cual un Pedro Sánchez que tiene... Si hay alguien que olfatea bien lo que está pasando en la sociedad de Sánchez, creo que ya lo ha demostrado en varias oportunidades, en los timings que tienen, en cómo, en el momento de llamar elecciones anticipadas. Digo, después de cinco días, recién habló del tema. Vos decís, sí, sí, pero... ¿Qué está pasando? O sea, hay algo que no está funcionando y esto lo estás viendo en distintos lugares, ¿no? O sea, no es un tema específico de la Argentina. Claro, claro, tal cual. Viendo estas cuestiones, muy claramente entendés, entre otras cosas, no solo por eso, entendés por qué mi ley está donde está, y por qué marca agenda, y por qué sigue siendo, digo yo, el principal líder de la Argentina, ¿no? Eso está claro, sin valorar o valorizar su gobierno. Está claro que todos bailamos la música que pone mi ley, en ese sentido. Pero totalmente, hoy por hoy creo que está, no, claro, clarísimo eso. O sea, y porque tenés también que las oposiciones tampoco tienen claramente un rumbo, y que no terminaron, yo te diría más, yo creo que ya está entrando dentro de pocos días, hoy creo que es día cinco, ¿no? Claro, se va a cumplir este poquito en once meses. Dentro de un par de días se cumple ya once meses, y ya estando en el primer año. Yo creo que la oposición todavía no terminó de internalizar mi ley presidente. No asimiló el cachetazo, ¿no? No lo asimiló, la verdad. No lo asimiló, siguen, siguen, digamos, pensando en teorías, los famosos dos tercios, plantear lo que está de psiquiátrico, o sea, vos escuchás situaciones que vos decís, che, pero ¿qué están diciendo? O sea, no hay ninguna posibilidad, y aparte te digo, con cambios, vos ves, por ejemplo, ahora con el tema del DNU, que quieren modificar la ley del 2006, digo, vos vas viendo la historia de quiénes fueron, cada uno trata de adaptarla en el momento de su realidad, digo, sí, pero es nada más que en un plan de obstaculización, porque no hay otra, no hay planes estratégicos, decir hacia dónde vamos, digo, causas genuinas, Raúl, mira, yo creo que el caso más claro es lo de el financiamiento del sistema universitario. O sea, en el mes de abril cuando surgió esa marcha que fue realmente espontánea, por eso sí que fue de abajo hacia arriba, donde la sociedad argentina, gran parte de la sociedad argentina salió, pero no estoy hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. La última, la última ya fue diferente, ya fue muy cooptada por partidos políticos, por... Sí, se colgaron, se colgaron muchos. La dirigencia en general se hizo cargo de eso. Solamente el único planteo claro que hizo el gobierno desacomodó totalmente, que dijo, yo la verdad que la autonomía no la discuto, la gratuidad no la discuto, lo que sí discuto es, como es plata de la nuestra, es plata de los impuestos de la gente, ¿por qué no hacemos auditoría para ver si hay transparencia absoluta? Los descolocó, los descolocó, mágicamente. Cambió el eje de discusión. Sí, sí, sí. Vos fíjate ahí, pero hay un dato, ¿viste? Por eso te digo, durante todo el proceso de marcha, el que quiso protagonizar todo fue Emiliano Yacoviti. En el momento que salió el tema de la transparencia y la auditoría, desapareció de los medios yacoviti. Sí, totalmente de acuerdo. No se puede decir, sí, pero ¿qué están diciendo? O sea, hay situaciones que... Y son causas... A ver, de las instituciones más valoradas de la Argentina, es la universidad. Más del 70% tiene una buena imagen, y aparte es como el... Siempre fue así, digamos. Llegar a la universidad era realmente el motor esencial de cualquier familia. O sea, que esto no está en duda, no está en duda. Y de pronto, ¿viste? Por eso te digo, no hay nada, digamos, la improvisación es en general, pero yo lo que creo que lo que se perdió es el nosotros. Y me parece que en política lo que quedó muy, muy, muy en sobre superficie es el yo. Y ahí es donde me parece que empezás a tener una serie de problemas y cada vez estás más alejado. Entonces, de pronto tenés figuras como la de Milay, que ves una gran improvisación, vos ves los diputados, senadores que hay, que también, por otro lado, te digo, que me llamó la atención, empieza a haber algunas fisuras dentro de la libertad balsa. Porque hay un grupo importante que se está armando, que nació primero de productores agropecuarios autoconvocados, muchos de ellos fueron candidatos el año pasado, pasaron por el tamiz político-electoral, y hoy armaron un movimiento totalmente transversal, que se llaman las fuerzas del suelo. Ah, sí, es verdad. Que se reúnen una vez por semana, en forma virtual, digamos, de distintos lugares del país, y ellos se proclaman liberales libertarios, digamos que el eje del liberalismo muy fuerte, la actividad privada por sobre la actividad estatal, con un rol estatal que respetan para las funciones esenciales, respetando el liderazgo de Javier Milay, pero no quieren esa cosa estalinista que se está dando, fundamentalmente, en la figura de Karina y de Santiago Caputo. Sí, 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 que parece que hicieran purgas soviéticas por momento para ellos, sí. Entonces, digo, se van abriendo puertas, viste, que esto, como siempre digo yo, uno sabe cómo empieza y después no sabe cómo termina. Sí, tal cual, tal cual. Se abrieron puertas y se verá si puede esto constituirse en un escenario interno, donde puedan también diputar poder. Sí. Fíjate, y ahí está también mucho la figura del senador nacional de Formosa, Francisco Pautroni, que se incindió. Por eso digo, están en todos lados, hay como una movilidad hoy política muy fuerte, pero fundamentalmente lo que uno empieza a ver, que está todo en marcha, es con posibilidades de cambio, de mover el estatus quo político, que la política tradicional no terminó de aceptar al Milay presidente y no terminó de aceptar el que Milay presidente fue producto de la sociedad, no fue producto de la fuerza del cielo. Y como decís, muchos todavía están asumiendo o asimilando ese cachetazo y eso hace que pierdan tiempo también, que pierdan tiempo todavía, como dice Serrat, sentados chupando un palo, sentados sobre una calabaza, mirando a ver pasar la realidad, lo que está pasando. Yo creo que es así, por eso te digo, está todo, mismo, fíjate vos, dentro del peronismo mismo, o sea, Cristina Kirchner va a ser la presidenta del partido, pero lo que empieza a emerger es desde el propio kirchnerismo la competencia interna. Yo no sé cómo después terminará Kicillof, pero Kicillof ya manifestó su intención de liderar, digo, y surge desde ahí, o sea, ¿se animará más? No lo sé. Esto creo que está hoy en pleno, en pleno proceso de marcha, pero lo que quiero decir es que de alguna manera en todo lo que vas mirando empieza a haber, digamos, necesidades de nuevas, de nuevas figuras y de cambios importantes. Me parece que lo que está en juego es que este status quo, claro, que venía teniendo la política argentina o la política dirigencial en general, con mucho, viste, nadie arriesgaba nada, todos defendían su propio... Sí, 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 sí. ...sus propios intereses, me parece que eso es lo que está en crisis. Interesantísimo aporte, como siempre, Carlos, muy cierta, muy, muy, una mirada para seguir charlando, ¿eh? Seguramente volveremos, como siempre, a convocarte. Es un placer para mí hablar con vos de esta Argentina difícil y que, bueno, también tiene, tiene un costadito lindo para realizar y tratar de entender. Seguiremos ahí observando desde arriba, tratando de comprender los movimientos. Querido amigo, muchísimas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias, algo, termina bien el día. Igualmente, me envío igualmente. Carlos Germano, este, gran, gran analista y pensador argentino.